Tiene la palabra el asambleísta Andino. Gracias, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. En esta tarde les invito a los compañeros y compañeras asambleístas que procedamos a llevar a cabo un debate centrado en el texto que se propone en sus virtudes como también en sus posibles defectos técnicos que pueden tener este informe para segundo debate y en los beneficios también que estas reformas podrían generar en pro de la salud de la democracia ecuatoriana. El informe para segundo debate, señor presidente, es claro, preciso y sumamente corto en expresar varios objetivos fundamentales que tienen que ver precisamente sobre esta reforma electoral. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, el garantizar la equidad y paridad de género en la conformación de los órganos y organismos de la función electoral, proporcionar a las mujeres políticamente activas una protección contra el acoso político, asegurar una amplia participación, pluralidad e igualdad de condiciones en las contiendas electorales que se deberían llevar a cabo en el año 2013 y así sucesivamente. Ofrecer a los y a las candidatas que optan por la reelección la oportunidad, la oportunidad de ejercer ese derecho sin trabas o sin problemas que se puedan estar generando a través del código de la democracia que se encuentra en actual vigencia. Regular el uso de la infraestructura del Estado y de la propaganda y publicidad de las instituciones públicas durante el proceso electoral, precautelando de esa manera el patrimonio del Estado ecuatoriano. Conciliar los mandatos constitucionales entre el principio de representación proporcional y la necesidad de organizaciones políticamente programáticas y como ejes de la democracia representativa en el país. Como también agilitar y optimizar los procesos electorales aprovechando, como ya habíamos dicho en alguna ocasión, las experiencias de los diferentes procesos en los cuales el Ecuador se ha visto involucrado. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, para cumplir estos objetivos es necesario que haga algunas puntualizaciones. La equidad de género. Sobre la equidad de género, nuestra carta fundamental, de una manera clara, precisa e incontrovertible, en la parte principal, en el artículo 65, determina que el Estado promoverá la representación partidaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública. Con este horizonte constitucional, con este legítimo derecho, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado decidió que en los órganos de la función electoral, como por ejemplo en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, la conformación de los principales y suplentes y en las principalizaciones temporales y definitivas, se respete lo que precisamente manda la Constitución, la paridad y la igualdad de género, lo cual lamentablemente no se ha venido haciendo efectivo. En la integración de los organismos electorales desconcentrados de la administración electoral, se debe también procurar, señor presidente, una representación paritaria entre hombres y mujeres, porque solamente así podríamos dar cumplimiento a estos derechos consagrados en el marco de la Constitución de la República. El acoso político es un tema que debe ser debatido ampliamente en esta tarde por todos los y las señoras asambleístas y de esta manera tomar una resolución en base precisamente a las propuestas que hicieran las asambleístas María Soledad Vela y Marisol Peña Fiel. Tomando en consideración estas propuestas, la Comisión también consideró apropiado que se inserte en este informe para segundo debate este tema del acoso político. La simultaneidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales. En este tema creo que muchos, o por qué no decirlo, la mayoría de los asambleístas han coincidido y hemos coincidido que en el mismo día, en la misma fecha, se proceda en el proceso electoral a designar tanto al presidente y al vicepresidente de la República como a los asambleístas en la primera vuelta y de esa manera garantizar una participación democrática más amplia de las diversas organizaciones políticas y asegurar igualdad de oportunidades en la contienda electoral. Un tema que a lo mejor parece para algunos como que es una carnada o un caramelo, a veces han dicho que estamos poniendo para que se sumen a este informe, a este proyecto de reformas, es lo que tiene que ver el uso de la licencia para la reelección. La Constitución de Montecristi garantiza el derecho de reelección para todas las dignidades de elección popular. Sin embargo, yo pregunto, compañeros, compañeras y compañeras, ¿qué pasaría en el supuesto caso que el presidente de la República, el vicepresidente de la República, decidan ir a una reelección? Y paralelamente, el presidente de la Asamblea, los dos vicepresidentes y los miembros del CAL, decidan también ir a una reelección en calidad de asambleístas. ¿Acaso no se estaría generando, no se estaría creando, no se estaría propiciando un vacío de carácter constitucional? ¿Acaso no se estaría generando una caotización en la institucionalidad democrática del país? Claro que sí, compañeros y compañeras, porque no habría quien suceda, quien reemplace desde la inscripción de las candidaturas hasta el proceso electoral en que participen los candidatos, no habría quien los reemplace en estas altas dignidades de representación del pueblo ecuatoriano. Por ello, es muy necesario, señor presidente, señoras y señores asambleístas, que en cuanto a la licencia para la reelección, se proceda a reformar lo que establece el artículo 93 del Código de la Democracia. Recuerden que el artículo 114 de la Carta Magna establece el derecho de reelección sin ninguna condición previa, lo que sí lo hace para los que optan para otro cargo de elección popular. Por ello, yo insisto en esta necesidad de reformar esta parte del artículo, dejando como una opción para que los y las asambleístas puedan solicitar una licencia y de esa manera cumplir con el mandato constitucional. Asimismo, la Comisión, recogiendo el sentir de varias organizaciones, de varios ciudadanos o de diferentes asambleístas, tomó en consideración lo referente a la publicidad y propaganda de las instituciones públicas. La respuesta al posible abuso de los recursos del Estado durante los procesos electorales no es restringir de manera alguna el derecho de los funcionarios públicos a la reelección. No, no es así. La respuesta adecuada es legislar de manera razonada sobre el uso de la infraestructura y la publicidad y propaganda de las instituciones públicas en tiempo de elecciones. Por ello, es que se está estableciendo normas claras, normas precisas, no ambiguas ni subjetivas a fin de precautelar el patrimonio del Estado o los recursos económicos en tiempo de campaña y evitar que ello se utilice posiblemente como a veces se ha querido asegurar que eso ocurre en este sistema democrático. En el método de adjudicación de escaños, uno de los temas más polémicos y debatidos en el seno de la Asamblea como en la Comisión fue la reforma del método de adjudicación de escaños. Actualmente, en el Código de la Democracia está vigente, señor presidente y señoras y señores de asambleístas, el método de JAR, pero como hubo una propuesta para insertarlo en el informe para primer debate, se determinó que se pueda utilizar el método de JON. Aquí, en este seno, en el Pleno, en el Parlamento, existieron voces de disconformidad con la posible utilización de este método. Por ello es que, acogiendo el sentir de varios asambleístas, en la Comisión se decidió aplicar el mismo método por el que estamos aquí, hombres y mujeres en calidad de asambleístas designados a nivel nacional o a nivel provincial. Es decir, que no se aplique ni el método de JAR, ni el método de JON, sino el método de Westerin, con lo cual se estaría garantizando la participación, por ejemplo, en el seno de esta asamblea, no solamente de los partidos de movimientos políticamente denominados fuertes, sino también de aquellos partidos denominados pequeños, entre comillas, y de esa manera garantizar la representación en este seno parlamentario. Compañeros y compañeras, yo les invito a que debatamos en esta tarde, que lo hagamos con altura, sin utilizar términos peyorativos o peor aún, llegar a tratar de utilizar términos que no son dignos de quienes estamos aquí por orden, por mandato de nuestro pueblo ecuatoriano. Las sugerencias o las propuestas que ustedes puedan hacer, hay que analizarlas, hay que debatirlas, y si esas son viables para seguir garantizando la vigencia de este sistema democrático con más participación ciudadana, con más democracia, bienvenidas esas reformas por el bien del país y bienvenido por el sistema democrático. Gracias, señor presidente.